Comando de la ofensiva se frena, ahora quiere jugar abajo para Colfe, la encontró y recopila bien Tubio. Andújar y la pelota en el eje luz, juega para Marcial, continúa defendiendo en zona independiente de Neuquén. Abajo para Tubio, sobre Colfe, el doble para Tubio. Julieta se apoya en Faciolo, ataca la número 4, vuelve con Julieta de memoria. Golazo de Berazategui, 41. Encuentra a Erazo y la tapa de Julieta Tubio, implacable. La número 8 de un lado y del otro. Abajo el pase comprometido para Andújar, pero qué pelota que le da ahora Tubio. Tomá y hacelo, le dijo a Julieta. A este primer cuarto la pelota es de González, la defensa era de Faciolo y ahora Catalina Creolani, que no podía contra la defensa de Tubio. Creolani de espaldas, giraba la tapa de Tubio. Todos al segundo tiempo. Tubio de espaldas, lanza de dos y suma el local que tiene que remontar, tiene la responsabilidad. Empieza sumando la número 24 con Julieta Tubio. Andújar en la salida, la defensa de Pajello. Sigue Andújar, nadie la frenó. La personal, rebotera de Tubio que estaba... Inadvertida la número 24, suma dos, suma dos Verazategui. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!